A continuación, el poeta Carlos Germán Belli, sobre la poesía de José María Uri. Carlos Germán Belli estudió en la Universidad Nacional de Madrid de San Marcos, luego en la Universidad Católica, graduado de bachiller, obtuvo el grado de doctor en literatura con una tesis en la poesía de José María María. Carlos Germán Belli ha obtenido dos canciones, la bachillería de la Fundación Gay, en 1969, y el programa internacional organizado para escritores de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, en 1969 al 70. Carlos Germán Belli ha publicado en todos los poemarios Poas de la Universidad de Iowa en 1981, El pie por el cuello, Esquilen en los poemas, Esquilen en el avance del bólogo de menticio, Canciones y otros poemas, Salve el pez. Carlos Germán Belli ha ganado también el premio de Comunidad a la Cultura en 1986, el premio de Iberoamericana de Poesía a Pablo Neruda en 2006, y los premios Caseras Americanas de Poesía por Cielo de Sama Lima y Surden Perú en 2009.